y nuestras redes sociales, arroba Diario Litoral. Mucho humo, mucho humo. No te quemes con noticias falsas. Noticias falsas. ¿Qué hacemos? La agenda cultural está en el aire. Bien, continuamos en este caso con el programa y vamos a hablar de una propuesta que tiene tintes solidarios y que tiene como objetivo ayudar también, en este caso, a una colega. Muchos la conocemos también. Incluso por desempeñar su trabajo como periodista en el ámbito de la colaboración hacia la cultura local, trabajando con artistas locales. Estamos hablando de Belén Fanhauser. Ella tuvo un accidente. Hoy está recuperándose de la situación y un poquito también la movida es para tratar de cubrir algunos costos y algunos gastos que implica justamente todo este proceso a través del cual hoy Belén está atravesando. Por esta situación se está organizando ya un evento que se va a realizar este domingo. Aquí alrededor de las 18, esto de Música para Sanar, insisto, un evento solidario y con beneficio 100% a la recuperación y al costeo de gastos de la rehabilitación de Belén Fanhauser. Esto va a ser a las 6 de la tarde, aquí en la Meca Cultural, por calle España 1559, aquí en la capital de Corrientes. Van a estar participando muchos artistas. Vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Méndez, justamente de Grito Clandestino. Es una de las bandas que va a estar animando, por definirlo de alguna manera, el evento. Así que vamos a conocer un poquito más de los detalles. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos. Hola, Fabián. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Me llamo José Pablo. Ah, ok. José Pablo. No hay problema. Está bien. Las disculpas del caso. Muy bien. No, no pasa nada. Muy bien, José, en este caso. Y bueno, queriendo conocer un poquito de los detalles que llevó a la realización de este evento también, ¿no? Bueno, sí. Todo parte de la iniciativa de Claudio Cambia, quien es el papá de la hija que tienen con Belén. Bueno, él es un artista muy reconocido también en el ambiente y, bueno, vio que una de las mejores maneras en la que puede generar alguna ayuda es haciendo mover a los artistas con los que él supo participar en reiteradas ocasiones. Así que estamos todos los amigos haciéndole el aguante tanto a él como a ella, por supuesto, porque la situación que todos estamos pasando, sabemos que es muy complicado costear todo lo que se requiera, ¿no?, para que el tratamiento de ella logre hacer la salida adelante. Así que con mucho gusto vamos a estar ahí participando. Yo voy a estar tocando con gritos clandestinos y también con setentistas. Y, José, ¿cómo va a ser la dinámica, digamos? ¿Cómo la vienen pensando? ¿Incluso arranca bastante temprano, digo, tipo 6 de la tarde? ¿Cuál es el objetivo también de, pensando en la gente, que pueda llegar a acercarse? Sí, bueno, mirá, la propuesta es bastante variada. Hay un poco de jazz, hay folclore, hay chamamé, hay rock, hay punk, hay de todo. Bueno, el barrio es muy céntrico, estamos rodeados de vecinos, vamos a estar en el patio de la meca, por lo que vamos a tratar de hacer un eléctrico, pero quizá no con todo el poder, digamos. Claro, no tan ruidoso, diríamos, ¿no? Claro, vamos a hacer algo más unplugged, más adecuado a la situación, un domingo por la tarde, algo tranqui, relajado, para compartir entre amigos. Así que invitamos a todos los que nos conocen y a los que no nos conocen tan bien, que vayan a compartir un gran momento, porque la meca es un espacio cultural que, si bien tiene poco tiempo en el circuito, ofrece una cantidad de propuestas al público, dentro de lo artístico, exposiciones de cuadro, pintura, etc., como también la música, que es lo que más, obviamente, se destaca. Estoy viendo un poco la suerte de Gacetilla que hicieron circular. Aparte, los artistas que van a estar participando, ¿esto también va a ser transmitido? Digo, ¿la gente va a poder estar al tanto de las presentaciones? Mirá, la verdad que esos detalles estarían por parte de la meca, ¿viste? Yo tengo entendido que van a ser transmisiones, streaming, etc., pero no te puedo asegurar. Esa es la idea, por lo menos. Ok. Te lo pregunto porque por ahí digo, aquel que no pueda ir, pero sí pueda estar atento a la transmisión y también dar una mano desde ahí, ¿no? Exacto. Igual eso vamos a estar especificándolo un día antes o dos días antes. Bueno, ya estamos muy cerquitas de la fecha, pero entre mañana y pasado eso vamos a estar publicándolo, ¿viste? En caso de que exista la posibilidad de poder hacer una transmisión para que la gente pueda apreciar igual la exposición, el recital de los distintos artistas. Y también vamos a estar publicando un alias, un CBU, en donde van a poder aportar, ¿viste? A distancia, porque sabemos que por ahí no todos tienen la posibilidad de ir, pero quieren colaborar igual, entonces vamos a brindarle esa posibilidad también. Pensaba en el tema de las entradas, ¿cómo puede hacer la gente para, bueno, tratar de comprar alguna anticipada, se va a vender ese mismo día en puerta también, ¿cómo lo están manejando a eso? Claro, sí, eso se refiere un poco a lo que te acabé de comentar. Por el momento, las entradas van a ser solo en puerta, pero está charlado el tema de poder habilitar una cuenta donde se va a poder hacer la compra por transferencia, ¿viste? Anticipada no va a haber, o sea, el precio se mantiene, no es el mismo todo el tiempo, así que en el horario que vayan se va a mantener el precio de la entrada y si quieren colaborar por transferencia también se mantiene el precio, por eso no va a haber problema. Ya te digo, entre hoy y el sábado vamos a estar publicando ya todo, obviamente, con la mayor antelación posible. Pensaba, José, en las cuentas de Instagram, digo, ¿dónde la gente puede enterarse justamente de estos detalles? ¿Tienen una sola para el evento? ¿Lo pueden hacer a través de la cuenta de cada uno de los artistas? Digo, ¿ustedes como Grito Clandestino o setentistas van a estar, imagino, también dando estos detalles? Exacto, por supuesto, nosotros estamos publicando nuestras historias, tanto como en el Instagram hablando de la Meca como en las redes de Grito Clandestino, setentistas y los demás artistas que también tienen sus cuentas, todos estamos compartiendo, así que tan solo con ver la grita ustedes van a poder ponerse en contacto con cualquiera de estos artistas y para más información, en todo caso, si así lo requieren, pero estén atentos a eso que ahí vamos a estar publicando todas y las novedades también. Buenísimo. José, te mando un abrazo, gracias, muy amable por el tiempo y bueno, éxitos para el domingo también. Bueno, Fabián, muchas gracias a usted por tenerlo en cuenta y por difundir este noble acto. Por favor, te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, chau chau. Hasta luego. Ahí pasaba, con nosotros charlando hace un ratito nada más, José Pablo Méndez, de alguna manera él va a estar participando también con Grito Clandestino, con Setentistas, junto a Trío de Cuatro, Rocío Lenz, Mango Dab, Rocío Ayelen, Camaleones y Oli Mauriño en lo que va a ser justamente este evento, Música para Sanar, que se va a estar desarrollando este domingo, primero de septiembre, aquí en lo que es la Meca, en el espacio cultural, en España 1559, aquí en la capital Correntina, las entradas para poder ir al evento, aquellos que tengan ganas de poder dar una mano, son 3 mil pesos, no va a cambiar si la compran hoy, mañana, o ese mismo domingo en Puerta. Es recontra barato para tantos artistas. Es barato para el evento, e incluso para el... Qué pena que lo hacen ahí, que es muy centro y no pueden darle todo el power, porque son bandas que también tienen como un set, un set bastante, digo, no todas, pero Rocío Lenz, bueno, Grito Clandestino, Mango Dab, tienen un set up recontra amplio, con batería, con esto, con lo otro, que los hace sonar fuerte y viola y, bueno, va a ser un poco más... Sí, va a ser más ampliado, como dijo él, ¿no?, en un momento, pero bueno, tiene que ver con esto, con la ubicación del centro, para evitar por ahí inconvenientes con los vecinos y sobre todo para dar una mano, en este caso, para aquellos que no quieran ir, que no puedan ir, mejor dicho. Que no quieran, no quieren ir. No, pero digo porque... Sí, no puede, por ahí uno no puede y puede colaborar igual. Claro, estoy viendo en el flyer que hay algunas radios acompañando el evento, con lo cual, bueno, puede pensar uno que va a poder seguir una transmisión en vivo, que por ahí no está totalmente confirmada, como lo decía él, porque capaz ya escapa un poquito y es más de la organización del propio centro cultural, pero pueden estar atentos porque, bueno, hay un alias que también está a disposición, que es Ayudando a Belén, en este caso así, Ayudando a Belén, es el alias, para poder darle una manito a Belén Fanhauser, que, bueno, insisto con esto, tuvo un accidente hace un par de semanas atrás y, bueno, hoy está transitando ese periodo de rehabilitación y de recuperación y, bueno, hay algunos gastos que no se los puede costear y es por eso que también un poco la comunidad artística le da una mano a ella, ella que tantas veces le dio una mano a los artistas, ¿no? Así que un poquito también en esto de las vueltas de la vida, ahí hoy Belén está necesitando de ellos y de nosotros y es que por eso también nosotros tomábamos contacto con José Pablo y, bueno, difundiendo también este evento, así que estén atentos a las redes de la Meca, a las redes de los artistas porque ahí van a tener más detalle todavía acerca de las maneras en las que se puede ayudar, cómo va a ser también todo ese día del evento, así que para no perderse detalle en ese sentido, vayan directamente a la cuenta de cada uno de los artistas o por lo menos del espacio cultural de la Mecae como para poder dar una mano. Saludos, creo que ya la saludé, pero saludos para Noa y para Felogo que se acaba de conectar y Fati también está en el chat, dice, la guerra de marketing entre Coca y Pepsi es caso de estudio. Sí, la verdad que sí, es un caso de estudio. 11 de la mañana en la Argentina, hacemos una pequeña pausa. está.